Apache piensa estar produciendo cerca de 12 millones de metros cúbicos de gas en los 2014, 2015, contra los 3 millones y medio que produce hoy, aplicando esta técnica del gas. Chevron va a avanzar fuertemente en yacimientos que son vecinos a los de Exxon. Lo que hablamos sobre, en el día de ayer más, lo de Apache y hoy de Chevron, ayer eran 800 millones de dólares, estaremos en 1.000, 1.150 millones de dólares en el corto plazo, en el marco de ayer, y lo de Chevron y lo de Apache es más del mismo esquema de lo que planteó Exxon ayer.